de la situación en Nicaragua y a esta hora recibimos a Vilma Núñez, ella es directora del Centro Nicaragüense de la Defensa de los Derechos Humanos, el CENID. Bienvenida señora Núñez. Sí, buenas tardes. Háblenos de la situación que ustedes han venido denunciando que tiene que ver con los desaparecidos que se han registrado, las muertes y los desaparecidos que se han registrado luego de esta jornada de protestas en Nicaragua. Sí, efectivamente el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos está dándole seguimiento físicamente en la medida de lo posible y constatando las cifras de muertos, heridos y prisioneros. Nosotros tenemos en el CENID constatada la muerte de 26 personas, en su mayoría jóvenes, entre estudiantes de secundaria, estudiantes de universitario y algunos otros jóvenes de otros sectores. Tenemos 26, eso no quiere decir que esto sea la sufresacta, pero yo le hablo de la cifra que nosotros tenemos. En segundo lugar, también tenemos registrados 64 lesionados que algunos han sido en su mayoría atendidos en los hospitales, pero hay otro número determinado de heridos que no quieren ir a los hospitales por temor. No tenemos precisión del número de desaparecidos. Algunos de estos que estaban en una lista que sus familiares han venido a la oficina, después aparecieron presos. Pero ahora hay un problema muy grande. Prácticamente no quisiéramos creer que las cárceles de Nicaragua están llenas nuevamente de prisioneros políticos, porque se nos constatamos que el día de ayer habían 150 detenidos en las celdas del Chipote, que es una celda prácticamente como centro de tortura. Sin embargo, en este momento tenemos constatado que allí se encuentran confirmados 45 personas y los familiares que han venido aquí nos han dicho que otros ya no les quieren recibir comida y porque han sido trasladados al centro penitenciario en la modelo. Entonces lo que tiene planteada la situación ahorita es que el presidente quiso sorprender a la población diciendo que derogaba el decreto que fue el motivo, el detonante para que la protesta, que es por otras causas y por otras razones largamente reprimida, se cedió. Entonces creen que llamando a un diálogo esto va a ser como ron y cuenta nueva. De ninguna manera. Lo primero que tiene que hacerse es que cese la represión, que dejen de estar prácticamente las fuerzas de choque y las autoridades de policía reprimiendo a la población porque esa situación persiste en varias ciudades. En segundo lugar, que pongan de inmediato sin condiciones y en libertad a todos los detenidos. ¿Cuántos detenidos hay hasta los momentos, señora Núñez? Sí. ¿Cuántos? Los presos. Nosotros, como le digo, nos hablaban familiares e información, incluso hay un policía de allí de 150, pero nosotros lo que tenemos comprobado a través de sus familiares, informaciones directas son 45. Estos tienen que ser puestos en libertad y no ser procesados como el presidente de la República está anunciando. ¿Qué está pidiendo el CENID también en relación a las violaciones de los derechos humanos, al peligro de tortura, de las desapariciones forzadas? ¿Qué pide el CENID al gobierno de Nicaragua? Al gobierno de Nicaragua nosotros le pedimos en primer lugar que cese la represión, que deje de estar reprimiendo la libertad de movilización, la libertad de protesta, la libertad de reclamar, que ponga el libertad porque ha capturado indiscriminadamente a muchas personas, que den las facilidades para que se busquen a las personas, que sus familiares reportan como desaparecidos y que definitivamente se llame a discutir no solamente a lo del Seguro Social, sino que todas las demandas que tienen movilizada prácticamente a la población casi en general y a los estudiantes encabezando esta protesta. Fíjese señora Núñez, usted dice que este centro de arrestos de El Chipote es una cárcel en donde se estarían violando los derechos humanos. Mucho se ha dicho de eso, pero ¿nos puede explicar las condiciones en que estarían estas 45 personas confirmadas o los 150 detenidos que dicen los familiares que están en El Chipote? Yo, los 150 en total, o sea, estos 45 formaban parte de esos 150. Esa otra gente ya se ha ido, la han trasladado a la cárcel de Tipitapa, porque aquí no tenían lugar para 150 personas. Entonces las cárceles de aquí, de El Chipote, son prácticamente centros de tortura, son prácticamente celdas sin ninguna vinculación, sin ninguna ventilación y tienen el estigma de recoger la historia de represión que Nicaragua ha vivido. Durante la dictadura de Somoza, los principales luchadores por la libertad de nuestro país fueron torturados allí y después lamentablemente se siguió usando como cárcel durante la Revolución Sandinista. Y ahora, con la llegada nuevamente de Daniel Ortega al poder, se sigue usando como cárcel. Bueno, muchas gracias señora Vilma, gracias por su atención, por dedicarnos estos momentos, estos minutos. Sabemos que está bien ocupada en esa vigilancia de los derechos humanos en Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estábamos viendo como las autoridades del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos están reiterando su llamado al gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua que cese la represión y están bien pendientes de denuncias de casos de tortura y violaciones de los derechos humanos a raíz de los enfrentamientos que se han registrado en las últimas zonas en Nicaragua. Amigos, es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!